La Alcaldía de Malambo y el Instituto Municipal de Deportes socializaron los protocolos para el plan piloto de reapertura en el sector de gimnasios, quienes deberán regirse una serie de requisitos. La posibilidad de abrir gradualmente los gimnasios, por supuesto esto en el marco de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, fundamental, por supuesto que se mantenga la tasa de incidencia del municipio baja en comparación con los otros municipios. Esta medida se da debido a la reducción de contagio en el municipio del COVID-19, por lo que también se estudian los protocolos para los centros religiosos. Nos hemos reunido también con el sector religioso verificando cuál sería el protocolo a implementar. Una vez este se tenga totalmente definido, se va a dar una reapertura gradual, por supuesto garantizando todas las medidas de seguridad como son el distanciamiento, el uso de tapabocas, el correcto lavado de manos. Los centros de entrenamiento físico o gimnasio pueden remitir su solicitud de prueba piloto al correo deporte arroba malambo guión atlántico punto got punto ceo.